En tu vida, eso de ir creciendo, vos cuando comenzaste con la música en algún momento no tenías batería, en algún momento, ¿no? En nuestra época, yo soy de la época de Osvaldo de la Fuente, de Lito Artuá. De hecho cumplís, este año hace 29 años que debutaste con Osvaldo, en el Montoya, en la banda, en el Montoya, mirá cómo sabes todo, hiciste la tarea. Muy bien, sí, el otro día hablando con Osvaldo, había ido a grabar unas cositas, le digo, Osvaldo, ¿te acordás cuándo fue la primera vez que tocamos? Mi primera banda fue con él, se llamaba Artó, la banda, con él y con Germán Noguera, que hoy es contador. Y me dice, fue en el 86, me dijo, a la pucha, el año que viene, 30 años, digo, Osvaldo, tenemos que acelerar. Por favor, sí. Por favor, no es todos los días que se cumple 30 años. No, 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 y más que ustedes sigan tan actuales, ¿no? Claro, exactamente, la verdad es que no me puedo quejar, de aquella vez. ¿Qué tocaste esa vez? Tocamos temas instrumentales nuestros, inclusive. ¿Rock and Roll? Sí, rock and roll, era una época donde se escuchaba, imagínate, la influencia era Charlie, Spinnett. Creo que tocamos también Viernes 3 AM, como un cover en esa vez. Qué lindo, qué lindos. Sí, 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 la verdad que sí. Y algún tema de Suárez Tegui. ¿Ustedes abrieron el show? Abrimos porque éramos los nuevos. No importa, pero abrir es re importante. Sí, sí, sí. Para mí el que abre es casi tan importante o más que el final. Totalmente, hay unos nervios terribles. Me imagino. La primera vez que tocábamos en el Montoya, encima debutábamos. Te asusta el Montoya, ¿viste que tenés esas 600 personas así? No, 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 no sé si había 600 en aquella época. Son todas las butacas que hay, así que. Sí, sí, no sé si había tanta gente, pero sí, había mucha gente porque convocaba, Rock siempre convocó acá en Posadas. Y eran muchas bandas también. Claro, había otra banda que se llamaba Fobia, me acuerdo que estaba Lono Freaza, y La Clínica estaba, no me acuerdo todos los nombres, pero bueno, estaba Martelo, Quique Bufo. Fue una época muy linda, fue cuando empezó todo el rock and roll acá en Posadas. Muy linda, la verdad que yo tuve la suerte y tengo la suerte de vivir la música a pleno de muy chico, y esa época del crecimiento del rock era importante. Gracias a Dios tenemos una ciudad donde hay muchos músicos, mucho rock. Y fue creciendo muchísimo. Mucha música popular, claro. Fue creciendo muchísimo. Creció mucho, muchísimo. Hablando de crecer, estás viendo crecer a tus hijas en la música también. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Tengo dos hijas hermosas, una se llama Rocío, otra se llama Nayara, mamá también, Adriana, le mando un saludito a mi familia. No te van a ver, no creo que me den el programa. No creo que me den el programa. La me ven todos los días, ensayo en mi casa. ¿Y esas son que tocan el piano o violín que tocan? La más grande toca el piano, estudia en la escuela de música y toca el violín en el CEMU, lo que es un desprendimiento de los grillitos. Y la más chica toca la guitarra y también toca el violín en el CEMU. Qué satisfacción que tus hijas hayan elegido la música, ¿no? Sí, sí, mirá que yo traté todo el tiempo de no involucrarme, imponerle eso, ¿no? Que uno, viste, que eso no quiere hacerlo, pero lo hace, no sé, por algún lado, sin quererlo, le transmitís. Pero no le di mucha bolilla y la que se encargaba de eso era la madre, ¿no? Mi señora. Que ella no es música, ¿no? No, no, ella no tiene nada que ver con la música, le encanta la música, no toca ni el instrumento. Pero es un muy buen público, hay que ser buen público. Exactamente, muy buena crítica. Muy bien. Está bueno. Me gusta porque me pone, viste, en la tierra, viste, uno al músico, viste, bohemio, vuela un poco, viste, un dondazo, pax, querido, estoy así nomás, viste. Bueno, pero eso también, ¿sabés qué está bueno? Para mí está bárbaro, no podría estar de otra manera. ¿Y qué me gusta, generalmente, cuando me encuentro con músicos como vos, que demuestran eso de que el músico no es ese músico vago, que no hace nada, que está... No, 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 por favor. No, es trabajo, es una persona de familia, que trabaja mucho y que lo toma con responsabilidad. Totalmente. Bueno, eso también fue toda una construcción. De hecho, hay como una, había, mejor dicho, una imagen, una mala imagen del músico. Era el serenatero, el que va al serenatero. El vago. Y hoy por hoy, gracias a Dios, hay un campo increíble, inclusive, de trabajo en la música, siendo músico, profesor de música, o como músico sesionista, o como tallerista, hay un campo increíble siendo músico. Y la verdad que yo me siento orgulloso, en mi época me costaba un montón, o sea, había un cliché, ya viste, de que el músico era un vago. Y no, no, fue toda una construcción, tenés que cambiar tu forma de trabajar también, viste, ayornarte, viste, que hoy por hoy uno tiene que tener los papelitos en regla y todas las historias. Bueno, todo eso es que cuesta mucho y hay gente que le sigue costando. Y bueno, yo creo que voy bien. 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 Y bueno, yo creo que voy bien.